Bueno, pues ya está con la familia mi último libro, Los Borbones y sus locuras. Un recorrido divertido, lleno de rigor a lo largo de tres siglos de historia de España. Tres siglos de historia de una familia, de una familia que llega al país sin conocer el idioma, sin conocer las tradiciones, sin conocer las costumbres, pero que se va a ver obligado a adaptarse. Felipe V, el primero de la dinastía, se va a ver obligado a adaptarse. Y además va a tener que lidiar con una enfermedad mental diagnosticable posiblemente como síndrome bipolar. Y va a tener que recorrer el país a las dificultades y enfrentarse a todo tipo de problemas intrínsecos en el país. Bueno, sobre todo en la primera parte del libro trato a reyes que estaban clínicamente mal de la cabeza. Pero más adelante lo que vamos a encontrarnos son lo que los liberales llamaban los locuras de palacio. Que es básicamente los problemas que tiene la dinastía para adaptarse a los cambios políticos. Y sobre todo a los cambios, adaptarse a cierto comportamiento ejemplar que se espera de los reyes. Estoy hablando de Isabel II, de Alfonso XII, de Alfonso XIII. Reyes que son un poquito escandalosos en su vida privada. Y nada, a pesar de todo, lo más sorprendente o lo más elogioso de esta dinastía es que han sido capaces de sobrevivir hasta el día de hoy. Y siguen en el trono. Entonces, bueno, yo les invito al lector a que me acompañe en esta lectura. Que sé que nos vamos a pasar muy bien. Vais a disfrutar con este libro y con todo el humor, todas las anécdotas que hay aquí dentro. Así que nada, pues muchas gracias y bienvenidos a bordo.